Los riesgos en la red son las cosas en las que las personas se ven expuestas al utilizar el internet, la tecnología o las redes sociales. A continuación les mostramos algunas modalidades que se presentan como riesgos y de las que ustedes deben cuidarse. Sexting. El sexting es el acto de enviar mensajes con contenido erótico o sexual desde un dispositivo móvil. El grooming, acciones que emprende un adulto por medio de redes sociales para ganarse la confianza de un menor de edad con el fin de lograr abusar sexualmente de él. Phishing. El phishing son los métodos utilizados por delincuentes cibernéticos para obtener información confidencial y así poder estafarlos económicamente.